¡Arriba! 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 Yo quiero que me regale un grito Todo el que está orgulloso lleve en el corazón a Vaya Silla Hoy la vamos a romper, como te dije al inicio, un llenazo total Vamos a arrancar de este lado de acá, mira a ver Por aquí todo el mundo la mano arriba, arriba, arriba La ola, 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 la ola El que no me levante la mano es que no se ha bañado Ya se dieron color, pero mira alto, yo quiero empezar a mi manera Yo ya día no venía al vive, yo quiero empezar a mi estilo bailando Ah, bailando, quiero hacerlo Sí, pero quiero que me acompañen todos ustedes Todo el público Y que me acompañen los chicos de Santa Fe también Vénganse para acá Hoy la vamos a romper Todos, vénganse para acá Ojalá no se caiga el escenario, porque Santa Fe, uy, ni quiera Dios Vamos a colocar a las chicas, vénganse todos, los músicos también Todos, todos vamos a bailar Más acá en mi medio, coloquémonos todos Y ustedes también públicos, si se la saben, ok Los quiero ver bailando, pregunto de antemano Vinieron a bailar esta tarde Ay, suelta la DJ Mikey Dios mío, suelta la DJ Yo quiero verla en la aguacada Vamos Seguimos a mili De lado, de lado Para allá, para allá, sígalo, sígalo Para allá, abajo Ahora Manos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba 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 Y abajo El que no levante la mano no se ha bañado Arriba Arriba Y abajo Todo el mundo, una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda Y a la derecha Y a la derecha Izquierda Derecha Todos juntos Arriba Izquierda Derecha Left Right Vamos a venir De lado Abajo Al otro lado Abajo Acá Abajo Ahí viene Ahí viene Un paso izquierdo Y un paso derecho Un paso izquierdo Y un paso derecho Un paso izquierdo Un paso derecho Un paso izquierdo Y un paso derecho Sí, 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 sí ¡Aciera, va! ¡Agué! ¡Dámenos de acuerdo! ¡Agué! ¡Vamos, chicas! ¡Agué! ¡Dame palma! ¡Dame palma! ¡Agué! ¡Todo el mundo! ¡Abajo! ¡Síganme! 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 ¡Y viene lo mejor, Billy! ¡Viene lo mejor! ¡Ya viene lo mejor! ¡Ahora canten conmigo! ¡Todos, verdad! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Dice! ¡I love soca! ¡Soca! ¡I love soca! ¡Me gusta soca! ¡I love soca! ¡Todo con los manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Y Vallecillo, una bulla Ahí era el grito, el grito Me encanta, porque el aplauso para los chicos de Santa Fe también Gracias, el aplauso para ustedes, público Yo dije, no estoy segura Si esta gente en Vallecillo va a seguir la coreo Ahora, ¿quiénes serán más bailarines? ¿Las mujeres o los hombres aquí en Vallecillo? Obviamente las mujeres No, 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 no No, no, no Yo creo que el hombre anda gastando el zapato, ¿verdad, varón? Usted, sí, ahí se mira Una bailadita y una bailadita, dale Bailadita y bailadita Los hombres bailando para abajo y para abajo Para abajo Ay, mirenlo, ve A estos hombres los manda la mujer, ¿vieron? Un grito fuerte a las que mandamos en la casa Miren, les recordamos que hoy, señores Se va una motocicleta Esa moto que está en pantalla se la puede ganar usted Usted que está aquí en el público, les recordamos que menores de edad no participan Solamente adultos mayores de 18 Pero de verdad me siento feliz con este público hoy Se va a ir esa motocicleta a la CGL 125 Gracias a Didemo Honda Hoy esta moto se queda en casa De verdad agradecerle al comité organizador Por todas las atenciones Hoy se está celebrando el primer festival municipal del café ¡Qué rico! Aquí en Vallecil de verdad que se han pulido Y hoy con el Vive de HCH el cierre va a ser con broche de oro Pero vamos a bailar porque nos acompaña Santa Fe Me encanta, se vienen las primeras dos rolitas con Santa Fe Las bailarinas hermosísimas y chicas Hoy andan espectaculares Hoy a bailar todo Vallecil Vamos a disfrutar, ustedes lo van a decir en el Vive de HCH, ¿verdad? Vamos a disfrutar en el Vive de... No, 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 otra vez Todo el mundo con el puño arriba Es que no, nos han bañado Vamos, vamos Hoy vamos a disfrutar en el Vive de... ¡HCH! ¡Hoy sí! ¡Comenzamos con Santa Fe! Una bulla, Vallecil ¡Ay, qué rico, sabroso, mi gente hermosa! ¡Hoy yo yo! ¡Hoy yo yo! La Liguita, 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 Liguita ¡Santa Fe! 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 Mueve, mueve el rito, la suerte en la tuya, grite, grite con locura. ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo llora usted, mi amigo? Déjale, sin pena. No tenga miedo. ¿Cómo llora este bebé? Este bebé llora como adulto. No, si venga, lo voy a chinear. Sí, Mili, cuidado. Cuidado, Mili. Pesa mucho este bebé. Ok. Pesa mucho este bebé. Lo voy a dormir bien. Ah, duérmalo, duérmalo. Duérmalo, duérmalo. Cuidado, Mili, cuidado. Me da miedo, me da miedo porque le puede pedir chiche. No, Pepe le puedo dar yo. Ah, Pepe le puede dar, muy bien. Bueno, comenzamos el juego Milagro Flores. Se viene este juego que se llama Si me das, te doy. Ok, las parejas tienen que darse la jalea que tiene uno de ellos. Tenemos ya la primer pareja y tenemos la segunda pareja. Lo van a hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, tienen que estar de frente, uno al otro, de frente, así viéndose. Venga, bebé, ahí. Cara a cara. Pero despiértese, bebé, despiértese. Muy bien. Recuerden, si me das, te doy. Aquí el juego es que usted le tiene que estar dando a él. Jalea. Hasta que se coma la jalea. Arrancamos público, contamos todos. Toda la jalea para él solo o mitad y mitad. Toda. El juego comienza. En tres, dos, uno. Comenzamos, vamos. Dele, 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 dele. Dele, dele, dele. Si me das, te doy. Si me das, te doy. No vote nada, no vote nada, no vote nada. Sin votar. Sin votar nada, sin votar nada. El que vete menos gana. Así es. Este bebé es comelón. Este bebé es comelón, Milagro Flores. No quiero que dejen nada, bebé. Nada, nada. Raspe, raspe el bote, raspe el bote. Chupe, chupe ahí. Chupe, chupe la tapa, chupe la tapa, chupe la tapa. No deje nada, no deje nada. Al final si hubiera un empate, el que vote menos gana. Si me das, te doy. Aquí tiene, bebé. Milagro Flores. Hasta chupó la tapa. Pero no, ahí tiene, espérate, tiene un poquito la barba. Ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene. Ahí, eso, ahí. No, no, ahí le queda, ahí le queda. Rámpale ahí. Rámpale, rámpale. Chile. Y tenemos la pareja de bebé ganadora. Se llevan una toalla cada uno, gracias a la tienda Herisín. Y además un termo también, miren chicos, felicidades. Y este es gracias a la farmacia, Manuel. Fuerte el aplauso para estos bebés. Gracias, gracias. Espectacular. Milagro Flores, este primer juego muy divertido. Me encantó. Ahora, qué complicado comerse todo eso. Le soy franco. Bueno, vamos a seguir con más. También agradecerle a la gente que se conecta con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Repórtenos sintonía desde donde nos está viendo, de donde nos está acompañando. Así es, repórtenos y salude a su gente. Si usted desde aquí de Vallecío, mande su saludo, nos está viendo por televisión. Miren, me encanta que tenemos un lleno total, pero las casas VIP, ahí está. Saludos amigos, saludos a los que están en las casas, saludos. Y la gente de Vallecío quiere seguir bailando, quiere seguir gozando. Y es por ello que tenemos a la banda Santa Fe. Y suena bonito. El vive de HCH, el vive de HCH. Oye, mi amor, y de parte Santa Fe. Y suena bonito. Bailar los temas originales del grupo Santa Fe. La gente del vive. Si te metes al mar, no te quites los calzones porque la caiba y te va a morder. Te va a morder, te va a morder. ¡Ole! Si te metes al mar, no te quites los calzones porque la caiba y te va a morder. Te va a morder, te va a morder. La caiba y te va a morder. Te va a morder, te va a morder. La caiba y te va a morder. Te va a morder, te va a morder. La caiba y te va a morder. Tu grupo favorito se llama... ¡Oh! Santa Fe. Para Vallecío. La caiba y te va a morder, te va a morder, te va a morder. La caiba y te va a morder, es la jaiba, es la jaiba. La jaiba mordelona. Es la jaiba, es la jaiba. La jaiba mordelona. Que si te mueves significa... Esta la otra de la ola. Que si te mueves significa... Esta la otra de la ola. Es la jaiba, es la jaiba. La jaiba mordelona. Es la jaiba, es la jaiba. La jaiba mordelona. Que si te mueves significa... Esta la otra de la ola. Que si te mueves la jaiba te pica. Esta la otra de la ola. La jaiba mordelona. Y para la gente de Vallecillo Se viene el paso Que le ha dado la vuelta al mundo Al igual que el gusano Pero esto se llama las aivas Vamos a remangar y empujar Miguelito Rodríguez dice Sí No Sí No Sí Sí No ¡sí! ¡¡¡¡¡Láud!! ¿Cómo hicimos?! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ándale, Miguelito Rodríguez! ¡Ay, ay, ay, ay! Te venía a ser de la... ¡Más que una vatibana! En la que le dicen a los 20 milagros Se menea, se menea, se menea Se menea para aquí, se menea para allá Se menea para aquí, se menea para allá Por aquí, por allá, por ahí ¡Uy, mire! ¡Uy, ahí, su cilindro! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ay, sabe el que le dicen a los 20 milagros Se menea, se menea para allá Como una batidora En la que le dicen a los 20 milagros Se menea, se menea Como una batidora Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea ¡Uy, sí! Se menea para aquí, se menea para allá Se menea, se menea para allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Por allá, por allá Que tiembre Que tiembre Y esto es para que no vale mi cumple Sánchez De la siguiente manera ¡Sí! ¡Sí! La bulla, el público, la bulla Sí, me escucho, me escucho, la bulla Haciendo la ola, haciendo la ola Suena bonito Vallecito, yo quiero saber Una bulla de los que quieren a su mamá Haciendo la ola, haciendo la ola La ola, la ola, la ola Y Milagro se menea, se menea Y ahí está el que le dicen el doble del ton Se menea, se menea como una batidora Ya me pusieron a menearme la semana pasada La que no lo ha meneado es Milagro Flores, ¿verdad? Tiene que menearlo Milagro Flores Dale pues No, yo, yo, a mí esto no me gusta Tiene que menea, se menea como una batidora ¡Vamos, Dily! Hoy hay en el delito de Milagro Flores Se menea, se menea como una batidora Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí. ¡Uy! ¡Qué bárbaro, milagro! ¡Un aplauso para Mili, por favor! ¡Gracias, chicos! Se menea, me encanta, se menea. Espectacular, me encanta, me encanta, me facilita. Mili, vamos con el siguiente juego. Vamos con el siguiente juego. Este juego me llama la atención porque se llama El Cajón Regalón. Este juego estará en todos los municipios a nivel nacional. Nuevo juego del Vive, El Cajón Regalón. Ya tenemos a las participantes, son cuatro. El Cajón de los Regalos, ¿ok? El Cajón de los Regalos. Tenemos ya las cuatro participantes que son madres. ¿Qué tienen que hacer las chicas? Miren, tienen que corear la canción de HCH. Así de simple. La que lo coree bien, la que lo haga bien, va a meter la mano en El Cajón Regalón. Y va a sacar su premio. Así de fácil. Vamos a comenzar con... Deténgame aquí. Voy yo, voy yo, voy yo. O sea, vamos a empezar, vaya. Vamos a preguntarle. ¿Vaya, está lista para cantar? Un poquito por allá, mis amores, para que demos el espacio a ella. A ver cómo le sale esa canción. Suéltela. ¡No, no, no, otra vez, otra vez! Con ganas, amor. Si usted no le sale esa canción, mi corazón se parte en mil pedazos en este momento. Cántela la cuenta de uno, dos, tres. Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda. No sé, Ricky, me parece falso. Ríe, ríe. Ricky me pone en duda. Le voy a dar otra oportunidad. Ríe, llora. ¿Cómo que vive? Ríe, llora. Llora, llora, hable como habla, no pasa de moda. Ahora pongamos la emoción, emoción. Ríe, llora, llora, hable como habla, no pasa de moda. ¿Y qué dice el público? ¿Qué dice el público? Y... Y... Bueno. Vaya, lo siento. Pase por allá, mi amor. Vamos a ver la siguiente madre. Yo no estoy soportando nada. Sí, hoy no. La que se me equivoque en una palabra es para por acá. El cajón regalón. Mi bella, le escuchamos. A la cuenta de tres, me gusta su borra. A la cuenta de tres. Un, dos, tres, cuatro, ríe. Hable como hable. Ríe. 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 Y... 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 Ríe. Madre, mire, ve, es más alto. Que lo haga el público para que tome referencia, le parece. Público, enseñémosle cómo se hace. Dice... Un, dos, tres, cuatro, ríe. ¡Una vez más, una vez más! ¡Sí, qué! ¡Un, dos, tres! Ríe. Lloran. Hable como hablan. No pasa de moda. ¡Ay! Ahora sí. Ríe. Vamos, bella. Ahora sí. Vamos, amor. No me va a salir guay, ¿verdad? Ríe. Ríe. Lloran. H-C-H. No pasa de moda. ¡Uy! La actitud, la actitud cuenta. Otra vez. Con ganas, más ánimo. Ríe. Lloran. Esperemos a la música, esperemos a la música. Un, dos, tres, cuatro, ríe. Lloran. Hable como hable. No pasa de moda. No pasa de moda. ¿Qué ha dicho el público? Lo hizo bien. Que meta la mano. Bueno, mi bella. Se ganó el derecho a meterle la mano ahí en la caja. Venga, meta la mano, métame la mano ahí. Revuelva, busque. No, mi amor, busque, busque el regalo. Venelo, venelo, venelo. Busque, ahí está, eso. Vamos a ver qué le salió. Vamos a ver qué premio le salió. Ahí, muy bien. Milagro Flores. Dice, el regalo para ella. ¿Qué dice ahí? ¡Ganaste una licuadora! ¡Una licuadora! Muy bien. Y nuestro modelo, gracias a Cablevisión Vallecillo, le entrega su licuadora, madrecita de antemano. ¡Feliz Día de la Madre! ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Muchas felicidades de antemano. Pásenle por allá. Espectacular. Felicidades, amor. Este ya no va. Este ya no va. Venga, amor. Venga, madre. Ahora sí, ¿cuál es su nombre? Blanca Arquijo. Blanca. Prepara la garganta. Yo siento que usted es fiel de HCH. Sí, vamos a ver, pues. Un, dos, tres, cuatro. Ríe. Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda. Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda. Le creo si lo canta. Ahora le creo si me lo canta bailando. Un, dos, tres, cuatro. Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda. ¡Otra vez, otra vez! Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda. ¡Meta la mano, madre! ¡Meta la mano, meta la mano! ¡Meta la mano, meta la mano! Vamos a ver qué se gana. ¡Meta la mano! Y ahí va a encontrar una hojita donde está su premio. ¡Meta la mano, busque! Ahí está, muy bien. Sáquelo. Vamos a ver qué se lleva en esta hermosa tarde. Nuestra madre de Vallecillo. Dice así, ganaste 500 lempiras en efectivo. ¡500 en efectivo! Eso, ahí le trae el modelo, mire. Ahí está, nuestro modelo Alejandro Turcio. Modelo espectacular del Pueblo de la Madre. Por el Día de la Madre también festejándoles a todas. Vea, usted es mamá. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Sí. Tres bendiciones. Ya no más, ¿verdad? Tres baroncitos. ¿Va a tener más? ¿Quieren la niña? A ver, tal vez. No, ya no, bella, ya no. Se están caros los hipotes. Vaya. Meta la mano. No, va, tiene que cantar primero. Vaya. Suéltalo, Mikey. Ríe. Ríe. Llora. Hable como habla. No pasa de moda. Ríe. Llora. Hable como habla. No pasa de moda. Ahora que me lo haga, pero hasta abajo y hasta arriba. Suéltalo, Mikey. Ríe. ¡Eso! ¡Hable como habla. No pasa de moda. Otra vez, dice. Ríe. Llora. Hable como habla. No pasa de moda. ¡Un aplauso, Mikey! ¡Métela, manito! ¡Métela, manito! ¡Métela, métela! Métela, métela. Métela, mi amor. Busque, busque su premio. Busque su premio. ¡Métela, me marie! Ay, cuidado. Cuidado. Mili, tome café. Tome café de altura. Pero revuelva con una pelea. ¡Revuelva, mi amor! Revuelva, busque. Ay, nos agarró Navidad. Por aquí vi una, ve. Ahí está, ahí, ahí, ahí está. ¡Revuelva! Ahí está, saque. Vamos a ver qué se ganó. Vamos a ver qué se ganó este Día de las Madres. Bueno, previo al Día de las Madres. De esta mujer, regálame un poquito usted, mi hija. Qué bonito el pelo. Esto es pelo, no papada. Me dicen por ahí, ganaste una cafetera. Allá el modelo le entrega, mira, hermosa, felicidades. Gracias a la gasolinera Petro Santa Rosa. Ahí está, felicidades. Por Día de las Madres también. Por el Día de las Madres. Bueno, y tenemos la última. La última, pero yo sé que usted lo va a dar todo. ¡Suéltalo, Mikey! Ríe, llora. ¡Hablen con la hable, no pasa que no hagan! ¡Saludos para el gato más ganado! ¡Y HVH, VIVH, VIVH! ¡Con borra y todo! ¡Se lo ganó, se lo ganó! ¡Meta la mano! ¡Meta la mano, amor! ¡Tiene que revolver! Y le salió. Se ganó a Elton, dice. ¡Gallo! ¿Qué? ¿Cómo le vamos a dar? ¡No lo quiere! ¡Follos fritos! ¡Ay, no quiere a Elton! Espérese, un pollo frito. Espéreme, espéreme. Es que a Elton le decimos pollo frito. Se ganó a Elton. Me quedo aquí con usted, amor. ¿Cómo? Aquí dice se ganó a pollo frito, o sea, ¿eh? Me lo lleva a Elton. Sí. Se lo lleva, pero, pero lo tiene que llevar chiñado. Si usted lo lleva a Tuto, es suyo. A Tuto. Se lo llevó, se lo llevó. No, mi amor. Espérese, venga, venga. Es broma, es broma. Es broma. Vamos a darle el premio. Esta gente no pierde tiempo, va. Se ganó un pollo frito, ve ella. Un pollito frito, allá está su... Amor, le vamos a dar el pollito frito para que coma rico. Le vamos a dar 500 lempiras en efectivo. Y espérese. Un besito mío para que no se vaya así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias, ¿ah? Gracias al cajón de los regalos, señores. Va a seguir recorriendo Honduras el cajón regalones. Y bueno, les pregunto, público ¿Seguimos? Ah, no, 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 apagamos esto y nos vamos para Tegu Pregunto nuevamente, mano arriba, Vallecillo ¿Seguimos? Sigamos, entonces Vamos a llamar al señor alcalde, véngase para acá Para que nos dé sus palabras también, gracias Gracias, alcalde El alcalde municipal, gracias por todo, por recibirnos muy bien Hugo, le hace flores, gracias Gracias, alcalde Hugo, por recibirnos Por este recibimiento que nos hicieron desde temprano Nos llevaron a conocer muchos lugares Y lo más bonito es que la gente puede disfrutar y conocer de su bello municipio Gracias, agradecido con Dios Y especialmente con este internacional canal En el cual ustedes están hoy aquí en nuestro bello municipio Agradecer al licenciado Eduardo Maldonado Y a todos ustedes el elenco que tienen Que hace posible este bello programa Creo que Vallecillo está de fiesta hoy Estamos felices de tenerle Estamos contentos Eso, ese es mi Vallecillo Ese es mi pueblo hermoso Es una gente que da calor, que da amor Y que sobre todo pues acoge este tipo de eventos especiales Por eso, que viva Vallecillo Señor alcalde, el primer festival municipal del café Haciéndolo con broche de oro Ustedes esto lo planificaron con mucho tiempo ¿Cómo se siente ahora de ver la actividad realizada con éxito? Pues emocionado Obviamente fue el primer reto Como bien lo dijo Agradezco a todas las personas que forman parte del comité Gracias a ellos, a la planificación de velo Y todo lo que quiera Pues ha sido posible esta emoción en este municipio Bueno, agradecerle al público A mí me dijeron también que a usted le gustaba la bailada Sí, dicen que le hace la bailada ¿Qué dice el público? Tengo pie izquierdo, yo Ah, yo no sé cómo le va a hacer Alcalde, aquí le podemos enseñar Bueno, aquí le podemos enseñar Se menea, se menea Bueno, nos vamos a aprender en todo Nos ayuda el chico de Santa Fe Nos van a ayudar, nos van a ayudar Don Hugo Elías Arflores Nos baila así Suéltela, suéltela, suéltela Vamos alcalde, dice ¡Eso! ¡Vale que no quería! ¡Vale que no quería! ¡Muy bien! ¡Una, una! ¡De las dos cinco, alcalde! Alcalde, muchísimas gracias Gracias, gracias Vale que no quería, ¿va? ¡Ah, ya había! ¡Ay, perece mili, perece! ¿Ya había querido? Pero también, pero también tenemos al presidente del comité, Duval Lambur Buenas, ¿cómo están? Él es una de las personas que ha trabajado arduamente Pase por acá, por favor Para que todo esto haya sido posible Gracias Su palabra, por favor Prácticamente felices, ¿verdad? Espérense, espérense, espérense Espérense, espérense que ¿Qué besó él es mi mamá? ¡Ah! Lo siento No, lo siento Lo siento Tiene que besarme en mi lado Era la mamá Ah, pero es que dice Para que usted le dé un besito Sí, porque tengo que estar igual Porque tenga que haber igualdad Pero antes de que eso pase También queremos agradecer a José Guerra También del comité Que también ha estado al pie del cañón Ahí con nosotros Muchísimas gracias Gracias a todo el comité Quiero agradecerle también a todo el comité organizador Fuerte el aplauso para ellos, público Gracias Ahora, perece Perece, perece No se va No se va No se va Se menea también Se menea Se menea ¡Suéltela! ¡Súper! ¡Súper! ¡Fuerte el aplauso! Gracias Hugo, gracias, gracias, gracias Gracias al alcalde Y gracias a todo el comité, a Hugo Y también a Dumbar Lambur, gracias Vamos a llamar también a la reina Del festival del café, Cristal Sierra También nos acompaña La reina de la feria, Fernanda Torres Pasen, pasen chicas, por favor Bueno, y es que también La hermosura se hace notar Aquí en Vallecillo, pasen por favor Pasen por favor por acá, muy bien Ahí, conversamos con ella La reina de la feria, Fernanda Fernanda Fernanda, la reina del café Sí, buenas tardes Perdón Buenas tardes público en general, soy la representante La reina de la feria 2023-2024 Es para mi Un honor estar en el primer festival Del café, la cual Aquí en nuestro municipio de Vallecillo Se exporta bastante el café Agradezco a los de HCH, Eduardo Maldonado por la presencia De nuestro municipio Y agradezco a la corporación municipal Por hacerme partícipe de este evento Muchas gracias Gracias chicas También escuchamos las palabras De Cristal Sierra Reina del festival del café Muy buenas tardes Mi querido público Para mi es un placer Poder representar Y ser la reina Del primer festival del café Para mi es un placer Poder estar aquí Y poder comunicarles Que nuestro municipio Es el tercer municipio Que exporta café Y que todo nos ha ido muy bien Gracias a Dios Y para mi es un placer Poder Este Poder Acompañarles hoy Si Y muchas gracias a HCH Por poder estar aquí Y acompañarnos Y al equipo Santa Fe Muchas gracias Muchas gracias Pase buena tarde Muy bella la reina Y solo por eso Que bailen Que bailen Que bailen Que bailen Que bailen Suéltala Vamos chicas Sopa 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 Ay Como lo mueven Las chicas Envallecidos Québrelo Québrelo Ay Gracias chicas Gracias Pásale por allá Gracias 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 Bueno La reina del café La reina del café Y de la feria Espectáculo Hay hermosas mujeres Aquí en Vallecillo Así es Y bueno Nosotros vamos a continuar Con más Vamos a seguir Con más música Y vamos de inmediato A presentarles Este siguiente exitazo Definitivamente El Vive de HCH Es el programa Que está recorriendo El país Y próximamente Y ya en varios estados De Estados Unidos Hemos estado Por eso Agrupación Santa Fe Nos dedica Con mucho amor Y cariño La siguiente canción Y que suene bonito Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Que se siente El calor de Vallecillo Esto va para la gente De HCH Dice Nos vamos para el Vive Nos vamos para el Vive El Vive HCH El Vive HCH En todas las ferias En todas las ferias Nos vamos para el Vive 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 El Vive HCH El Vive HCH en todas las ferias, de todas las ferias, nos vamos con el VIVE, nos vamos con el VIVE. Quítatelo dos, arrancatelo dos, arrancatelo dos, nos vamos para el VIVE, en el VIVE, En todas las ferias, nos vamos con el Vive, nos vamos para el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. Nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. En todas las ferias, nos vamos con el Vive. Mayra Torres Mayra, presénteme aquí a su caballero Emilio Emilio González ¿Cuándo conoce a Emilio? Hace mucho tiempo ¿Hace muchos años son amigos? No ¿Qué son? Vecinos Ah, ok, vaya Muy bien Vamos a ver por acá Milagro Flores Y todo el mundo Ay, picaros, mal pensados Por acá tenemos a Rigoberto Valladares ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? Rigoberto Rigoberto Don Rigoberto va a bailar con Compradí Valeria Noaya Señora hermosa, ¿desde cuándo se conocen ustedes? Pues hoy porque hasta hoy lo vimos ¿Hasta hoy? Milagro Flores Ajá Don Rigoberto yo lo miro, pero no le ha soltado la mano desde que se subió la señorita ¡Ay! Es que así tiene que ser Yo siento que hay química aquí, hay química ¿Estás soltera mi bella? Sí, soy Ah, usted es de las mías Andamos soltera ¿Cómo sería ese hombre ideal para usted? Dinámico y de trabajo Dinámico y de trabajo ¡Póngase vivo! Ahí está, mira, aquí está, vélo ¿Para qué busca tanto? Aquí está Soltero con novia ¿Cómo está el corazón? No, pues Macanudo Macanudo ¿Soltero o casado? Pero no me contestó No me dijo ahorita soltero Espéreme, espérese Espérese Usted está casado ¿Casado? Ay, papayita Estaba Hoy duerme afuera Bueno, no sigamos metiéndonos nosotros Lo que no nos importa Vamos mejor con música Se viene el juego del curruchunchun Miguel, suéltela ¡Eso amigo, agárrela! ¡Eso! ¡Uy! ¡Se hermos, se hermos, se hermos! ¡Uy! Si soy feliz con él Respondí que peleamos Al cuero de amor Si no estoy con ella ¡Uy! Hoy estamos juntitos ¡Sáquen los pasos prohibidos! Y mañana ¡Jóquela, jóquela! ¡Evilla con evilla! ¡Evilla con evilla! Si un amor tan extraño ¡Sáquen chifas, sáquen chifas! Se golpea sin besos A veces discutimos Y hablamos de mal Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar ¡Uy! ¡Se viene otra! ¡Uy! ¡En qué tal fue! ¡Ágárrala! 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 ¡Ágárrala sin miedo! ¡Usted también! ¡Ágárrala! ¡Madre! ¡Usted! ¡Mándelo, chinelo! ¡Agárralo! ¡Usted también está bien! ¡Vámonos ven! ¡Cómo van ellos! ¡Bien! Un peluquero salvachucha y mandó para su casa ¡Como él la quería! Un peluquero salvachucha ¡Él mandó para su casa! ¡Párala ahí! ¡Párala ahí, Mikey! Vamos a ver, vamos a ver qué dice el público ¡Vamos a ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Alto la música! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Vamos a ver quién lo hizo mejor! ¡No me convenció a su chun-chun a mí! ¡Véngase para acá! ¡Pase para allá, por favor! ¡Pase para allá! ¡Véngase para el frente! ¡Ayúdenos a decidir! ¡Ayúdenos a decidir quién gana! ¡Aplausos para la pareja! ¡Ustedes eran las dos! ¡Aplausos para la pareja número uno! ¡Aplausos y gritos para la pareja número dos! ¡Uy, amigos! ¡Y tenemos pareja ganadora! Bueno, gracias al comité de feria Los dos se llevan premio Les entregamos 500 lempiras a cada uno Y también Más una cafetera Gracias al comité de feria Gracias al comité de feria Una cafetera y 500 lempiras cada uno Así que pasen ¡Ese currullo! ¡Santa fe, mi amor! ¡Una bulla vayasía! ¡Para todas esas banderas que se peinaron hoy! ¿A dónde está peinada? ¡Hey! 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 Dime dónde trabajas ¡Hey! 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 Dime cómo te llamas ¡Hey! 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 ¿Y qué sabes hacer? ¿Te gusta mucho el baile? Me subo el tubo, tubo Me subo el tubo, tubo Me subo el tubo, tubo Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo el tubo, tubo Me subo el tubo, tubo Me subo el tubo, tubo Y soy profesional ¡Vamos a dar todo el mundo con la forma arriba! ¡Arriba! ¡Santa fe! ¡Hey! ¿A dónde está peinada? ¡Hey! 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 Dime dónde trabajas ¡Hey! 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 Dime cómo te llamas ¡Hey! 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 ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo el tubo, tubo Desagüete y voltee y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo el tubo, tubo Me subo el tubo, tubo Me subo el tubo, tubo Y soy profesional ¿Hazy en la divertida? ¿Hazy en el tubo, tubo Dariquita Dariquita Aquí estamos fallecidos A gozar esta tarde Con el Vive A gozar una pertama H.T.H. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que van a tener que hacer? La dama que elija el número correspondiente es lo que le va a tocar hacer lo que hay adentro. Y hay, hay, hay lo que hay adentro de esa gaveta, va. Agarrense. Tengan cuidado porque le va a picar. ¿Están listas? O la va a morder. Ahora, escojan el número desde ahorita. Pueden elegirlo desde ya. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me tocará ya porque es la primera un número y después no pueden volver a escoger ese número. Ya no pueden escoger el número. Un número del uno al cinco. Música de tensión, Mikey, porque el número que escoja. Ah, ¿no o sí lo va a poder cambiar? No, no, no. No. Ya se queda con él. Escojame un número. El gavetazo. El uno al cinco. Lo que hay dentro de esa gaveta es suyo y el reto es que aparezca ahí lo tiene que hacer. No me importa si dice que se tire de cabeza, usted se me tira de cabeza. ¿Acepta el reto? Sin miedo al éxito. Si dice ahí que tiene que bailar, ¿ahí va a bailar? Claro. Me encanta, esa es la actitud. ¿Qué número quiere? Tres. ¿Cuál? Tres. ¿Estás segura? El tres. No hay vuelta atrás. Ah, meta la mano al tres. Solita. ¿Preparada? La número tres. ¡Ay, está segura! Métala sin ver, sin ver. Mira para el público. Métala manito, métala manito. Número tres, número tres. ¡Ay, la pica! Vamos a ver. ¿Y le suele? Dice... Que baile la maraca. Baile la maraca. Por eso yo le pregunté. Yo le pregunté, ¿verdad? Ah, ve. Esta canción, oígame, y esta canción se baila rico. La maraca se baila rico. Mi bella es el número tres. Este ya no, ya el tres ya no. Sí, el tres ya no. Ahí está. Saquemos. Bueno, vamos a ver. Correcto. La maraca. Todo sube el escenario. ¿Ha bailado la maraca alguna vez? No. ¿A más? ¿Tiene la idea de cómo es? Ay, dale maraca, maraca, maraca y dale... Bueno, ahí va a ver. Esa la bailé yo mucho tiempo. Hace muchos años. ¡Suéltala, D.I. Mikey! Vamos, ya la vamos. Espéreme, espéreme. Quiero saber, ¿soltera, casada, divorciada? Ucho. ¡Ataca, Randy! ¡Ataca! ¡Ataca! Ya está. Ahí está. Ahora sí, estamos listos. ¿Cómo te salga? ¿Cómo te salga? ¿Cómo le salga a bailar la maraca? Vamos. ¿Qué dice? Escucha ahí. ¡Por Dios! ¡Ay, dale maraca, 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 maraca! ¡Ay, dale maraca, maraca, maraca! ¡Ay, dale maraca, maraca, maraca! ¡Dele, dele! ¡Vamos, vamos! ¡Acelere, acelere! ¡Más rápido, más rápido! ¡Acelere, acelere, acelere! ¡Acelere, acelere! ¡Así! ¡Ay, dale maraca, maraca, maraca! ¡Dele, suave! ¡Ay, dale maraca, maraca, maraca! ¡Ay, dale maraca, maraca, maraca! ¡Ay, dale maraca, maraca, maraca! ¡Muy bien! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡El gavetazo! Espéreme, espéreme, se lleva una canasta automáticamente, mire Milagro, aquí todos se van con premio, solo por bailar. Solo las que no cumplan el reto, no. ¿Puede con ella? Está bien pesadita, pase por allá. Gracias, este premio se va gracias a la farmacia Emanuel, gracias. Vamos con la siguiente, bella hermosa, su nombre. Karen se vino. ¿De dónde se vino Karencita? De acá, de nuestro municipio de Vallecillo. Bonito, Vallecillo. Excelente. ¿Cómo le hacen con este calor, bella? ¡Caminan a fuego con este calor! Con ventilador tenemos que dormir. Bueno, ¿qué número quiere que no sea el 3? 4. ¿Segura? Te estoy preguntando, después no me salga con cosas. ¿Segura? Con la mano en el corazón. Vaya pues, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Está segura el 4? ¿El número 4? ¡A lo oscuro! ¿Segura? ¿Está segura? El gavetazo. Vamos a ver qué le salió. Madre dice así. Haga el baile, la boda del guajalote. La boda del guajalote. ¿Cuál es esa? No me la sé. Pues yo hasta hoy la escucho también. Ah, zapateadito. Ah, tiene que zapatear. Es zapateadito. Dele, dele. Suelta la boda aquí. Pérez, amor, que nos hayan iniciado. Ahí está. ¡Pérez, papá! ¡Pérez! 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 Dele por su premio. Ahí está. Y se lleva una canasta y un regalito adicional de parte del comité. Así que, madre, felicidades en la antesala del día de la madre. Y gracias a HCH. Pase por acá, por favor. Bien, milagro. Chicas, vamos corriéndonos para acá. ¿Su nombre? Karina. Karina. ¿Qué número quiere el 1 al 5? Que no sea el 3 y el 4. El 1. Segura. La vi dudando. Segurísima. Bueno, va a meter la mano, pues. Vaya, meta la mano. Vaya. Dele, bella, dele. Está segura. ¿Segura? ¿Segura? Sí, muy bien. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Dice así. Baile, hay un hoyo de Quinito Méndez. ¡Ay, qué buena rola! Buena rolita. Quinito, Quinito. Tu amigo, tu amigo. Quinito, Quinito. Vamos, amor, a bailar. Oye, eso. Tápalo. Y medio, y medio, y medio. Tazón, mi amor. Vuelta, vaya. Vueltecita, vueltecita. Dele, dele. Dele lo que fluya. Tiene que convencer a este público que usted merece el premio. Sí, sí, amor. Vamos. Ritmo. Rico. Así, así, así. Así, así. Cachampa, cachampa, que vacila. Cachampa, 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 y hombre. Cachampa, cachampa, que vacila. Cachampa, cachampa, y hombre. Enamorado, enamorado estoy. Enamorado, enamorado voy. Enamorado de ti, nena. Ay, bendito, corre, me tenés. Cachampa, cachampa, que vacila. Para abajo, amor, para abajo. Cachampa, y hombre. Dele, dele. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Sí. Así, mamacita. Sí, suave. Tiene premio entonces, pásale para allá. Mi amor. Hay un hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo. Agárraleme una sonrisa, porque estamos muy tensas acá. Sí, la miro enojada. Una sonrisa de felicidad. ¿Qué número quieres? Solo tienes dos opciones. ¿Dos o cinco? ¿El dos? ¿Segura? El número dos. Venga, ven. Suelte, me jamás. No puedo ver gente con los brazos cruzados. ¿A lo oscuro? ¿Segura? Mete la mano. Baile. La gorra no se me cae. Solo buenas rolas escogieron. Buenas rolas. Pero tiene que ponerse una gorra. ¿Y la gorra? Prestámelas, pues, préstámelas. Turcio, préstame la gorra. La gorra no se me cae. Dale viaje. La gorra no se me cae. Dice, amor. Vamos. Eso. Qué rico. Se borra. Y dale. La gorra no se me cae. Dale, amor. Dale. Y la gorra no se me cae. La gorra no se me cae. Muévalo, muévalo, muévalo. La gorra no se me cae. La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. Muchas gracias. Felicidades en su día amor. Esperad, que voy a agarrar los regalitos del año. Gracias mis amores. Qué bella la gente de Vallecido. Toda la gente de Vallecido es bella. Gracias, gracias. Hermosa la gente de Vallecido. Amor, está lista. A usted nada más le queda, venga pa' acá. Le queda el número 5. Está lista, preparada para bailar, moverlo, lo que le toque. Dice Yo metí un pie A lo oscuro metí Ajá Dele un besito a Elton con lengua Toca Eso ya era suyo ¿Se fijó? No me lees la espalda de la cámara ¿Quiere premio o no quiere premio? Eso ya era suyo Porque todos lo cogieron Ahora, espéreme ¿Estás soltera? No, estoy sacada Ah, está casada Pero díganle al esposo Díganle al esposo Viejo, si gano Nos repartimos el premio Sí, el premio Si amar es compartir Ahora, espéreme Saque la lengua Quiero ver la lengua Sáquela Uy Ahora, ella le va a dar el beso Pero yo quiero que todos gritemos Beso 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 Ambiente romántico, Mikey Ambiente romántico Míreme a los ojos, amor Primero choquemos nariz con nariz Rosamos nariz con nariz Ahora sí Solo la de su espiquito, nada Véame a los ojos ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡La van a matar, Mili! ¡Ay, no! ¡Estoy nos llegando el premio! No, es que ese no es... ¡Mire, ve! Baile Playero 37 Y ese es... ¡Uy, hoy, hey, hey! ¿Está lista, mi amor? Ahora sí A bailar Suelte la DJ Pero no se quitó pa'l beso ¡Vaya, la vi, la vi! Playero 37 Amor, aquel carrito La bicicleta La pelota ¡Piquemos! ¿Quiere picar conmigo? ¡Piquemos, pues! ¡Piquemos, dale! ¡Pique, pique conmigo! ¡Pique, pique, pique! ¡Qué dice! ¡Piquemos, piquemos, piquemos, piquemos! ¡Piquemos, piquemos! ¡Un aplauso para ella! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Gracias, señora Alcalde, ¿sabes? Oiga, Dios mío, sabe? ¡Yo nunca me quedo atrás! ¡Yo nunca me quedo atrás! ¡Yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo... ¡Suéltela, Milly, suéltela! ¡Ay, oí! Yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. El trabalengua. La gente lo sigue mirando, le sigue lo que sigue, me encanta, acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, sonido que muevo. La gente lo puede ir a gozar, cuando se acaba, lo tengo en la mente, lo quiero que sigan los voces cantantes, que no se mueven, se arrepenten, yo quiero que... Si grita, si grita, Daddy Yankee Yo nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo atrás Yo nunca me quedo, me quedo, me pieno Por algo le dicen MillyRush Oye el aki, sube el aki Oye el aki, sube el aki Oye el aki, sube el aki Con el video por aquí, con el video por allá Todo el mundo con las manos arriba Y todo el mundo con las manos arriba Y todo el mundo con las manos arriba De lado a lado, de lado a lado Soy tu papi el más sensual, ay el más sensual Y cuando estoy contigo me siento original Ay el más sensual Por eso dámelo mami, dámelo mami Dámelo mami, dámelo mami, dámelo mami Y si te beso en el cuello Y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda Y si te beso de nuevo Y si te beso de nuevo Qué rico, qué rico, sabroso, delicioso Qué rico, qué rico Bueno